¡Suscríbete! 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 Porque no, y luego me encontraréis por hacer la fe Y dígame lo que sé Si ella te canta domicilé Y ella probablemente No está montada en un lugar, no me va a transportar Si ella está viviente Ah, me entiende En la tierra Ah, se le encinden En la tierra Si la amor En la tierra Si ella te canta domicilé 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 ¡Gracias!